Hoy, a las 6.40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, líder de una de las organizaciones más peligrosas en México, era uno de los hombres más buscados por las policías de México y Estados Unidos desde enero de 2001. A las 6.40 de este sábado fue detenido un hotel de Mazatlán, Sinaloa, por elementos de la Marina Armada de México. El hecho fue dado a conocer en los medios de comunicación. Sin embargo, la noticia no se hizo oficial hasta que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la red social Twitter, confirmó el hecho. Reconoció la labor de las instituciones de seguridad del Estado mexicano para lograr la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán. Posteriormente, Presidencia de la República ofreció un mensaje a los medios de comunicación en el hangar de la Secretaría de Marina, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue el encargado de dar algunos detalles de la detención del líder del cárter de Sinaloa, la cual aseguró se realizó sin ningún disparo. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. El Chapo Guzmán salió escoltado por personal del Ejército y de la Marina para subir a un helicóptero de la Policía Federal y ser trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano, donde ocho horas más tarde fue ingresado. Joaquín El Chapo Guzmán cuenta con procesos penales por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico, entre otros. Además, tiene al menos seis acusaciones pendientes ante la justicia estadounidense en las que se le imputan decenas de cargos. Enfrenta acusaciones ante distintas cortes federales en California, Nuevo México, Texas, Illinois y New York. Desde 2001, El Chapo era la segunda persona más buscada por el FBI estadounidense. Por él, la PGR ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos, mientras que la DEA puso un precio de 5 millones de dólares por su cabeza. Para la silla rota, Amílcar Salazar Méndez.